Tanto que no entiendan, cuento una leyenda Que en una gitana juzgó la luna hasta el amanecer Llorando en mi día, a llegar el día de esbozar un calé Tendrás a tu hombre lleno de edad, que se quiera por la luna Lleva, verá que me entiendo, elijo primero que te bendes a él Que en su hijo mora, a la noche sola, poco le iba a querer Y una quiere ser madre, y no encuentras que él te haga morir Y mi luna de plana, que te bendes ayer como un brillo de piel Llevo de la luna De padre canela nació un niño, cargó como un ojo de un rango Llevo de la luna, vino con los ojos grises Y mediante tú una leyenda vino de luna Marilio a sus campanas, estuvo su fallo Y yo no me lo callo Marilio a sus campanas, estuvo su fallo Marilio a sus campanas, estuvo su bombarde Marilio a sus campanas, estuvo su bombarde Con el niño brazo si alguien le abandonó Y una que se madre Y no encuentras venerte a la mujer Y mi luna de plata Que pretendes a ver con un ritmo de piel Llevo de la luna Y las noches que hay la luna llena Esperan porque el niño esté de muera Y si el niño llora Vengo a la luna para hacer una cuna Y si el niño llora Llevo de la luna Vengo a la luna